Este miércoles se continúa desarrollando la inoculación voluntaria contra el COVID-19 en varios municipios de Masaya y Managua con la aplicación de las primeras y segundas dosis. Para este jueves 15 se tiene previsto, se continúen aplicando la primera dosis del inoculante de la Sputnik V a personas mayores de 50 años en Managua y Masaya. Hospital Manolo Morales a las 8 de la mañana, Primera, Policlínico Iraní a las 8, Primera, Ciudad Sandino Hospital Primario a las 8, Primera, Centro de Salud de Matiara a las 9, Primera, en Masaya, Instituto de Medicina Natural y Terapia Complementaria en Vía Don Bosco, Vía Bosco Monge, disculpe, Primera Dosis, Masaya, Puesto de Salud Roberto Clemente, Primera Dosis, Masaya, Casa Materna a las 8, Masaya, María Serapia Ruiz, Primera Dosis, también en Monimbó, Centro de Salud Monimbó Heroico, Monimbó que es Nicaragua, a 8 de la mañana, Primera Dosis, Primera Dosis Hospital Humberto Alvarado, Hospital Departamental Nindirí, Centro de Salud Enrique Cisne a las 8, ahí estamos hablando de Primera Dosis, todas estas son Primera Dosis, tenemos también Masatepe, Inicio Gutiérrez, Centro de Salud a las 8, a las 8, en La Concha, La Concepción, San Juan de La Concepción, Alejandro Calero, se llama el Centro de Salud, a las 8, ese es el programa de vacunación voluntaria para agregar a nuestros cuidos y responsabilidades, nos vacunamos y nos seguimos cuidando. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.